bienvenidos a una nueva edición de noticiero pokemonero bien en donde vemos siempre las noticias con veracidad y especialmente para así que vamos allá y sigamos con las noticias sean bienvenidos a esta nueva edición de noticiero pokemonero estamos acá nuevamente para hablar un tema muy importante acerca de actualizaciones nuevas cosas que están pasando en pokemon go por lo menos ahorita estamos acá en la página de pokemon go hub y como pueden ver acá estamos viendo que ellos han hecho un análisis un review de una recopilación de todo lo nuevo que ha salido como pueden ver acá esta es la primera parte ahora vamos a hablar sólo de la primera parte acerca de de lo que tienes que saber en la primera parte podemos ver que hay bastantes cosas como por ejemplo los pokemon disponibles los pokemon de eclosión de huevos tipo bebé los pokemon legendarios y como pueden ver acá a la lista vamos a iniciar con lo que es los pokemon disponibles aquí como pueden ver les voy a dejar el link de esta página está en inglés ustedes le ponen el traductor para que puedan entenderlo mejor aquí está la lista de medallas de oro como pueden ver como el número de pokemon que hay en esa generación dice los 151 pokemon han sido puestos en libertad y eso sin dudarlo ya sabemos que tenemos desde volvasor hasta mi youtube y con eso ya tenemos los 151 y contando todos los legendarios articulos al 2 y mol 3 y mi otro y mío que es un pokemon de l mítico y por lo menos en la segunda parte podemos ver acá que dice los 100 pokemon han sido liberados que es en la región de yoto y como pueden ver ya tenemos raiko ente y suikun hay personas que no pudieron obtenerlos pero en medios especiales van a poder salir por lo menos en la recompensa del séptimo día tengan en cuenta que hay un montón de cosas que han puesto desde que el juego ha sido actualizado en las últimas versiones entonces sabemos de que por lo menos hay unos pokemon que no están saliendo tan fácilmente dice que también tenemos la tercera generación que todavía no están todos como pueden ver hay 99 y son 107 en total de los pokemon de segunda generación de tercera generación perdón y 22 pokemon no son todavía depurados así que vamos a tener que esperar y como pueden ver en la última parte tenemos sino que salieron varios actualmente dice que para obtener a varios hay que tener medios especiales como por ejemplo son las incursiones las incursiones que nos ayudan para poder tener pokemon legendarios aunque cueste un poco y como pueden ver acá desconocido sale desconocido porque todavía estos pokemon van a ser de generación puedo posiblemente pueda ser de generación 7 8 no sabemos si lo van a meter en los nuevos juegos de pokemon para que tengamos ahí el conocimiento de de qué generación va a ser estos pokemon como otra cosa decía con todas las generaciones liberadas podemos tener ya 483 pokemon en el pokedex y en pokemon go algo que podemos decir a veces tenemos en nuestro inventario más de un poco del mismo para hacer incursiones y que se nos va agotando así el espacio para guardar porque roguemos que en un futuro haya un poco más de espacio para poder meter más porque mucho de la cuestión dicen pokemon legendarios la primera vez fueron lanzados por las raid barrios esto es fundamental porque no se podían conseguir de otra manera hasta que se empezaron a depurar un montón de pokemon como artículos a 2 y mol 3 que llegaron al extremo de llegar a lo que es la caja de 7 días las misiones de 7 días dice en cuanto a generación 4 al momento la publicación de uximexprit y hacer los regionales que estos son pokemon regionales que pudimos ver hace poco hace que en menos de un mes en la parte 2 vamos a van se van a ver un poco más de acerca de esto porque hemos míticos tenemos varios pokemon míticos y uno de ellos es mío el segundo es se levi el tercero que ha salido es meltan que es de las generaciones nuevas que van a salir ya están disponibles estos pokemon a través de las misiones como pueden ver en la parte de misiones de su pokemon go en la hay una ventanita arriba en la que pueden ver qué misiones están por cómo se dice por completar ustedes y o que no han completado o que se completan así aleatoriamente porque a veces andan haciendo alguna misión o algo y se completan así entonces así se van completando varias de las misiones hay unas que son especiales que ya no se van a volver a ver y que no sabemos cómo un antic va a abordar acerca de esos temas pero en un proceso roguemos que en un futuro se pueda saber aquí dice acerca de los 400 caramelos así como magica que meltan también pide 400 caramelos para poder evolucionar a su segunda forma entonces queda eso ya otra cosa los pokemon regionales se ha actualizado de lista de pokemon que son regionales que ahora hay más áreas en las que pueden encontrar pokemon regionales como pueden ver acá tenemos a far fresh no sé por qué no está acá far fresh bueno como pueden ver acá también ya dice que ahora hay un montón de sainz vamos a ver pérense aquí como pueden ver está en el mismo post que les voy a dejar está la 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 ubicación que tienen ahorita estos pokemon quiero quiero ver dónde está un mino no sé siempre me tira la otra bueno lo vamos a dejar ahí entonces dice que tenemos 222 222 sainz y hay unos que tienen variantes obviamente verdad están habilitados ya en pokemon go y ustedes pueden buscarlos a veces de suerte que les salga uno y aquí explico un poco que que es de un diferente color y que es como un pokemon especial también hay nuevas nuevas formas de evolucionar como podemos ver acá que y vi al caminar 10 kilómetros podemos evolucionar lo ya sea en el día a espeon y en la noche a un breon aquí si por lo menos el día y la noche si sirven para poder evolucionar ahí vi pero tiene de primero tienes que caminar como requisito 10 kilómetros de ahí caminar 20 kilómetros en 20 kilómetros podemos conseguir a que fibas evolucionar a milotic esto lo implementaron ya hace días y tenemos a otro que digamos si de huevo nos sale bones light podemos caminar 15 kilómetros para evolucionar la sudogudo igual que hapin y caminamos 15 kilómetros para evolucionar la a la forma de chance y y después a blis y esto es más que todo para los pokemon que tengan de buen nivel y que ustedes quieren evolucionarlo la otra forma de hacer evoluciones es por medio de las de los diferentes evolución ítems ítem de evolución que sirven para evolucionar pokemon que que tienen formas especiales como por ejemplo glacial que es la evolución de y vi de tipo hielo de ahí tenemos con esa con este módulo de cebo más glaciar evolucionamos a a la región de ahí el módulo de cebo magnético evoluciona a magnesón y aprobó paz esto ya es una gran cosa que se haya hecho de ahí tenemos el módulo de musgo o algo así para evolucionar a liceo y así ya tenemos varios de los pokemon que han sido evolucionados con estos ítems de ahí tenemos acá la lista de berries que han sido metidos metidas al juego abres un regalo de amigo te da un huevo de esto si tienes espacio en tu en tu parte de de cruzión de huevos de ahí tenemos ya vamos a terminar incubadoras que las incubadoras las incubadoras regulares puedes incubar con las incubadoras regulares de dos kilómetros 5 kilómetros 7 y 10 pero cuando vemos que en la tienda hay incubadoras super incubadoras estas lo que hacen es reducirte el tiempo de incubación así que como pueden ver acá la de dos kilómetros pasa a ser a 1.3 la de 5 a 3.3 la de 7 a 4.7 y la de 10 a 6.7 eso es la innovación de las de las incubadoras super pero valen 200 pokemon edas de ahí siempre y si se implementó lo que es la sincron aventura que esto es sincron aventura que tú puedes tener activado en tu teléfono la por lo menos en los android el google feed tienes que instalarlo en tu teléfono para poder sincronizarlo el pokemon go que cuando vas caminando sin abrir la aplicación ella la aplicación de google feed canaliza tus pasos y los transforma en kilómetros y cuando tú abres el juego ya nuevamente esos pasos te los agrega a tus digamos eclosiones de huevos por ejemplo y a tu perfil de caminador y eso hace que tengas las recompensas de la semana los pokemon una es que los pokemon de misiones de campo no pueden irse no se te van a ir porque los vas a tener ya sea los puedes guardar en un stack que se va a quedar ahí o si no los puedes atrapar y nunca se te van a ir y puedes dar valla y todo entonces cuando tú te metes a una captura y te sales esa se queda guardada como en una en un baúl de 100 pokemon y este antes sólo se podían pocos pero ahora ya se pueden varios el pokemon de cada misión siempre va a ser de nivel 15 de esas misiones sólo van a salir esos porque de nivel 15 de ahí los pokemon de emisión tampoco pueden ser alterados con el clima digamos está lloviendo y tu pokemon es se potencia con el clima de lluvia no vas a poder tener pokemon potenciados otro es puedes ocupar todas tus vallas y también puedes ocupar tus tus pokeball para atrapar estos pokemon y pokemon shiny es altamente la probabilidad es muy alta para que te salga en esos en esos en esas misiones y también tienes una medalla al completar misiones tienes medalla de bronce al tener 10 misiones completadas la de plata al tener 100 y la de oro al tener mil misiones completadas también puedes en el séptimo día te van a salir con esas estampas la misión un legendario en esta ocasión tenemos alugia o latias y latios pueden salir sainz tengan suerte que ya van a ver que les va a salir sainz antes no se daba de que ibas a ganar experiencia de tan rápido y ahora por lo menos con los amigos puede ganar experiencia muy rápido dice la parte 2 va a ser dice batallas y hacer intercambios y cosas fabulosas con los amigos y la parte 3 es para los que atrapan pokemon de eventos así que nos vamos a despedir desde acá y nos vamos a ver en la próxima edición de pokemon go para nuevos entrenadores hasta luego